¿Qué es el diagnóstico precoz? Vale, pues a mí me ha tocado la presentación sobre el diagnóstico precoz. Bueno, que en muchas cosas voy a un poco a repetirme, a solaparme con el doctor de Álava, que es mucho más experto que yo siendo el patólogo. Pero vamos, como nos movemos en un webinar que va de secuenciación genómica, pues además que hablar del diagnóstico precoz, voy a hablar del papel de la secuenciación genómica en el diagnóstico de los sarcomas. Entonces, hablando de secuenciación genómica, me gustaría poneros un poco en contexto por qué se habla de genómica y qué es un gen. Nosotros sabemos que todas las células de nuestro cuerpo tienen una información genética que se llama ADN. Y el gen, un gen, es una porción de ADN que vehicula la información para producir una proteína. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la típica figura del ADN en escalera de caracol y un gen es, imaginamos, esta porción de aquí, una porción que codifica por una proteína. Cuando el gen está normal, pues se produce una proteína, que aquí vemos redondiza azul, que funciona bien. Cuando tenemos una mutación, es decir, cuando una porción de ese gen no funciona bien o está alterada a efecto de algunas causas que pueden ser múltiples y muchas veces también desconocidas, se produce una alteración de la función de la proteína. Entonces, se produce una proteína que funciona mal o no se produce la proteína. Entonces, la función biológica que tiene que explotar aquella proteína, pues ya no se puede, ya no se lleva a cabo. Por otro lado, y eso lo veremos mejor en la segunda diapositiva, el ADN está organizado en estructuras que llamamos cromosomas. Y entonces, además de las mutaciones en los genes, mutaciones puntuales, también los cromosomas pueden ser interesados de algunos eventos. Aquí vemos, por ejemplo, la que se llama delección, que es cuando se pierde un trocito del cromosoma. Entonces, se pierde la información genética que está en este trozo. La inversión, cuando un cromosoma, un trocito del cromosoma, se invierte y cambia su dirección. Vemos aquí, por ejemplo, que tenemos un trocito que va de AB y se invierte y va de BA. Y sobre todo, las traslocaciones, que es un mecanismo bastante común en los sarcomas, donde un trocito de un cromosoma se une a otro trocito de otro cromosoma. Y a efecto de la traslocación, ¿qué puede ocurrir? Que se produce o una desregulación de la expresión de la proteína, traducido, hay más o menos proteína de lo que debería. O se produce una proteína quimérica, es decir, una proteína enferma, una proteína alterada porque deriva de la fusión de dos proteínas, o se produce una pérdida de función de la proteína. Un poco lo que ha ocurrido aquí cuando hay una mutación que produce una proteína mal funcionante. Entonces, antes he hablado de los cromosomas, esto se llama cariotipo. El cariotipo es simplemente la representación gráfica de nuestro patrimonio genético, de nuestro ADN, que lo vemos organizado en esas estructuras que se llaman cromosoma. Imaginémonos que ese es el cariotipo de una célula normal, es un cariotipo de un individuo de sexo masculino, que tiene, bueno, como 46 cromosomas y los cromosomas sexuales son el X y el Y. Entonces, los sarcomas los vamos a dividir en dos grandes grupos según sus alteraciones genéticas. Tenemos, por un lado, los sarcomas genómicamente simples, es decir, eso es un cariotipo de una célula de sarcoma y, como vemos, se parece bastante al cariotipo de una célula sana, si no fuera por esas dos alteraciones. Como vemos, el cromosoma 11 está un poco más grande de lo normal y el cromosoma 22 está un poco más pequeño de lo normal. Eso porque es una célula de sarcoma de Ewing que tiene una translocación, o sea, tiene una translocación entre los dos cromosomas 11 y 22. Y el sarcoma de Ewing, como otros sarcomas, pertenece al grupo de los sarcomas simples, que tienen un cariotipo casi normal y alteraciones genéticas muy concretas, puntuales. Por otro lado, al otro lado de respecto, tenemos esto. Eso es un cariotipo de leo yomiosarcoma, ya lo vemos de manera muy llamativa, como es un cariotipo marcadamente alterado, donde muchos cromosomas son multiplicados varias veces y tenemos alteraciones también del tamaño y de la forma y del aspecto de los cromosomas. Entonces, en los sarcomas complejos hay múltiples alteraciones genéticas a nivel de grandes porciones de cromosomas y muchas veces son diferentes en cada leo yomiosarcoma, no se reconoce un patrón repetido. Eso, bueno, un poco lo que dijo el doctor de Alaba antes, ¿cómo podemos identificar las alteraciones genómicas? Pues nosotros estamos hablando del webinar de secuenciación, tenemos varios tipos de secuenciación. Tenemos que imaginarlo que no todo el ADN está compuesto por genes que codifican proteína. También hay porciones de ADN que no sabemos todavía cuál es su función. Entonces, la secuenciación se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Tenemos la secuenciación del entero genoma, imaginémonos que los ladrillos de colores son genes y la parte negra son porciones de ADN que no codifican por proteínas. En la secuenciación whole genome vamos a secuenciar todo. En la whole X on sequencing vamos a secuenciar solo los ladrillos de colores, o sea, solo las porciones que sí conocemos que son genes. Pero realmente lo que vamos a hacer más en la práctica clínica es una targeted sequencing, donde vamos a secuenciar no todos los genes, sino solo los que ya sabemos que tienen un potencial cancerígeno establecido. Por otro lado, hay otras técnicas ancilares que también ya han sido presentadas. Tenemos la inmunohistoquímica, que simplemente es una técnica muy visual en la que se va a colorar, por decirlo así de manera sencilla, la proteína para verlas al microscopio. Tenemos el FISH, que es una técnica, esos son los cromosomas de los que hemos hablado antes, esos azules, y es una técnica de fluorescencia en la que podemos identificar un gen de interés a través de una fluorescencia, o otros tipos de secuenciaciones más pequeños como la PCR y la Sanger. Eso también podemos imaginar que tienen también un coste diferente. Los costes ahora son bastante diferentes y de los que aparecen aquí, porque también hay paneles de NGS que son mucho más económicos, eso es lo que podemos sacar, por ejemplo, de una búsqueda en Internet, preguntando a ese famoso software de inteligencia artificial que se llama ChatGPT. Entonces, si le preguntamos cuál es el coste de realizar NGS en Europa en ese momento, nos da más o menos este tipo de precio. Y para haceros una idea, esos son los precios de las otras técnicas ancilares. Para hablar de diagnóstico, del papel de la NGS en los sarcomas no podemos prescindir de las que son las recomendaciones de las guías, y nosotros nos basamos en las guías de la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica, y del EURACAN, que es la red de tumores raros. Entonces, las guías nos dicen que el diagnóstico anatomopatológico de los sarcomas se basa en el aspecto morfológico, es decir, visual, lo que el patólogo ve al microscopio. Eso puede ser complementado por las técnicas ancilares de inmunohistoquímicas o técnicas de patología molecular, que deberían complementar la morfología en algunos casos. Cuando el diagnóstico es dudoso, cuando la presentación clínica es inusual, o cuando, y de eso hablarán en la siguiente ponencia, cuando los hallazgos moleculares pueden tener una relevancia predictiva de respuesta a los tratamientos, o cuando se diagnostica un tipo de sarcoma que posee una alteración específica. Es decir, hay algunos sarcomas que se llaman, según su alteración molecular, por ejemplo, un sarcoma CIC reordenado, que es un gen CIC, se tiene que identificar la alteración de CIC para poderlo diagnosticar. Pero, sobre todo, lo que más me gustaría evidenciar es que en las mismas guías se especifica que la revisión del diagnóstico anatomopatológico por parte de un patólogo experto en sarcoma en un centro de referencia es requerida. Es decir, que todos los sarcomas en que el diagnóstico originario se realiza en un centro que no es centro de referencia en sarcoma tienen que ser revisados por un patólogo experto en sarcoma en un centro de referencia de la red CESUR. Y a raíz de eso, os presento brevemente ese estudio. Es un estudio que se llevó a cabo en Francia, en Italia. Es un estudio en que se analiza el nivel de concordancia entre el diagnóstico inicial de sarcoma y la revisión por parte de un patólogo experto. Y se juntaron más de 1.400 pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados de ese estudio? Que en el 56% de los casos había una concordancia total. Es decir, el diagnóstico correspondía. En el 35% de los casos había una discordancia parcial o menor. Es decir, que sí que se diagnosticaba el mismo tipo de sarcoma, pero por ejemplo había una discordancia a nivel del grado. El grado es una medida de la agresividad biológica de un sarcoma. Y eso también puede tener una implicación a nivel terapéutico. Pero sobre todo, en el 8% de los pacientes había una discordancia total. Es decir, que se diagnosticaba un tipo diferente de tumor o, por ejemplo, se diagnosticaba un tumor benigno o un tumor maligno cuando realmente era benigno. Y, bueno, ese estudio, ¿qué nos dice? Nos dice que en más del 40% de los casos el diagnóstico inicial es diferente del diagnóstico que puede realizar un patólogo experto en sarcomas. Y por eso tenemos el estudio EMPERAS, que coordinamos, bueno, desde aquí con la doctora Roma Gosa, que es la patóloga experta en sarcoma de nuestro centro de Valle de Brón, que es un estudio del impacto en supervivencia y calidad de vida de la revisión centralizada del diagnóstico anatomopatológico de sarcoma. Nosotros, bueno, aquí animamos a los pacientes a participar, que simplemente los pacientes cuando le presentamos el estudio nos autorizan a proponerles algunas encuestas por mail. Actualmente el estudio cuenta con más de 130 especialistas en anatomía patológica distribuidos en todas las comunidades autónomas. Y los objetivos del estudio son, claro, crear un registro nacional de sarcomas, establecer una red nacional también para crear protocolos consensuados para el diagnóstico, con el fin último de mejorar la sobrevivencia, la calidad de vida del paciente y también mejorar la costa efectividad de los procedimientos diagnósticos. Esto, bueno, ya lo hemos visto antes, son un poco todas las alteraciones moleculares que se reconocen ahora en el sarcoma. Vemos como algunos sarcomas tienen una alteración reconocida, por ejemplo, el sarcoma cero, las claras que tiene esa fusión. Hay otros que, por ejemplo, como el leiomiosarcoma, pone aquí alteraciones complejas, es decir, que no se reconoce ningún tipo de alteración definida. Entonces, la pregunta es, ¿es necesario utilizar la técnica de secundación genómica en el diagnóstico de los sarcomas? Yo hablaré del diagnóstico. Como hemos dicho antes, la mayoría de los sarcomas que poseen alteraciones genéticas específicas pueden ser diagnósticos por su morfología, es decir, visualmente. Cuando es necesario hacer y reconocer una alteración genética, estas pueden ser reconocidas en la mayoría de los casos a través de técnicas ancilares más accesibles e igualmente defiables que la NGS y más costefectivas. Porque también hemos de tener presente que la NGS posee algunos problemas interpretativos, es decir, que no siempre sabemos si la mutación que identificamos tiene un papel en el desarrollo del cáncer o no. Y eso es, pues, algún ejemplo. Por ejemplo, el tumor de esmoide, que es un tipo de sarcoma, sabemos que tiene una mutación en la beta-catenina. Bien, pues entonces, a raíz de eso, ¿no sirve realizar una secundación genómica? Realmente no, porque el tumor de esmoide tiene casi siempre un contexto clínico, un aspecto radiológico muy típico, y también la mutación de la beta-catenina la podemos identificar a través de una técnica muy sencilla como la inmunohistoquímica. Lo mismo vale para las aberraciones cromosómicas, las traslocaciones que hemos dicho antes. Esa también, la mayoría de los casos, las traslocaciones cromosómicas producen una alteración en una proteína que puede ser identificada por medio de técnicas más accesibles. Aquí os he puesto otro ejemplo, que es el tumor fibroso solitario. Si os acordáis antes de la imagen de las alteraciones cromosómicas, en el tumor fibroso solitario hay una inversión en un trozo de cromosoma. A raíz de esa inversión, un gen que se llama STAT6 aumenta su expresión. Y entonces, ¿necesitaríamos la secundación genómica en ese caso? Realmente no, porque tenemos una tensión inmunohistoquímica muy fiable, es decir, una coloración específica para esta proteína. Y aquí vemos una imagen, en la parte aquí de la esquina, en la parte rosa, tenemos el tejido sano que no se colora con esa tensión, y aquí todo lo que es marrón es tumor. Entonces, visualmente es una técnica muy fácil y que tiene un coste significativamente inferior respecto a la NGS. Para concluir eso, ha sido una presentación de Elisabeth Demico en el Congreso Mundial de Sarcomas del año pasado, que nos dice esa presentación que dice que tras la revisión del diagnóstico por un patólogo experto en sarcomas, el papel de la NGS logró cambiar el diagnóstico en un 4% de los casos. Entonces, para concluir, lo que me gustaría evidenciar una vez más es que la revisión por parte de un patólogo experto del diagnóstico en un patólogo patológico es fundamental en los sarcomas, porque puede producir cambios en el diagnóstico hasta en un 40% de los casos. El aspecto morfológico en la mayoría de los casos permite llegar al diagnóstico cuando se necesitan técnicas ancilares y si sean técnicas más costefectivas y igualmente desfiables, sin necesidad de realizar la secuenciación genómica. Y eso, repito, que estoy hablando en el diagnóstico, porque ya por el tratamiento abrimos otro capítulo. Frecuentemente también hemos de decir que las mutaciones o las traslocaciones que se identifican no tienen un significado patogenético definido o son inespecíficas y cuando se necesita la NGS tiene que ser siempre bajo recomendación de un patólogo experto. Es decir, si un patólogo que no ve sarcomas pide una NGS, eso conlleva problemas interpretativos, además puede conllevar también un desperdicio económico, porque un patólogo que no tiene experiencia en el diagnóstico de sarcoma igual no puede lograr interpretar bien los hallazgos de la NGS. Entonces, primero, revisión por parte de un patólogo experto y segundo, cuando se necesita NGS. Y ya hemos visto, nos ha presentado también el doctor de Alavantes, los casos en los que sí hacemos la NGS, porque sí que tiene sentido, que son los sarcomas que tienen una específica alteración moleculares como el TIC-DUX-4 o los sarcomas B4, los sarcomas de los instrumentos mitrales, y en todos los casos cuando el diagnóstico es sudoso o hay una presentación clínica inusual. Y muchas gracias por la atención.